La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Con tolerancia y respeto Es más fácil la convivencia Con ciencia, virtud y amor elevamos la conciencia Una conciencia que entienda con criterio y sin temor que para que un país progrese primero es la educación Gracias. Gracias.